de equipos de alta tecnología para la atención en radioterapia interna y externa al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en el Departamento de Santa Cruz. Claro que sí, son dos aceleradores lineales de última tecnología que van a permitir desarrollar tareas de tratamiento de enfermedades oncológicas. Adicionalmente se está enviando en este convoy todo lo que es radioterapia interna, es decir, braquiterapia. Esto es para esencialmente tratamiento de cáncer de cueluterino, cáncer de próstata, etc. Estos equipos tendrán un recorrido por los departamentos de Oruro y Cochabamba. Se tiene previsto que el día de miércoles lleguen al Departamento de Santa Cruz. Bueno, la construcción está dentro de cronograma, el equipamiento de esta instalación también está dentro de cronograma. Estamos considerando ya la entrega de este Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en Santa Cruz de la Sierra en septiembre de este año. Este Centro de Medicina Nuclear contará con la mejor infraestructura y tecnología del país para la atención a pacientes con cáncer y enfermedades cardiovasculares. Se tendrá una capacidad para la atención a 110 personas por día y su inauguración está prevista para el mes de septiembre de esta gestión. Durante la reunión con el Pacto de Unidad, el presidente Luis Arce garantizó la continuación.